Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a trabajar con SQL, con el gestor de base de datos MySQL Vamos a conocer primero los comandos de SQL, que es el lenguaje de consulta básicamente Entonces tenemos que abrir primero la consola, ok? La consola, Windows R, presionan Windows R en el comando de ejecutar Y aquí aparece este comando, escriben cmd, cmd y luego te va a aparecer, aquí está cmd por aquí, listo Te aparece esta shell, la shell de Windows Tenemos que ubicarnos exactamente dentro de SAM, ok? De MySQL La ruta sería esta, te vas a unir a C, SAM, buscas MySQL, aquí está Y te vas a la carpeta BIM, y este es el archivo que buscamos, el ejecutable Pero tenemos que rutearlo para abrir la shell, entonces vamos a irnos a la shell, C, dos puntos Bueno, regresamos nada más Y aquí vamos a darle la ruta, ¿no? cd, que es cambiar de directorio, shum Así es, enter, cd, y el otro sería MySQL, el otro directorio, enter Y aquí tenemos que darle el siguiente comando, MySQL, menos user root Y enter Error, me equivoqué en algo, MySQL Si no, MySQL nada más MySQL Bueno, no podemos ubicarnos Ah, tenemos que activar el SQL del SAM Voy aquí a la unidad C, SAM o SAM Busco control panel, SAM control Y lo que voy a hacer es activarlo Aquí está Apareció, estar aquí, activo Apache Y activo MySQL Espero que aparezcan aquí los puertos Aquí aparece Apache y el puerto de MySQL Una vez que lo tengo activo Voy a, así, digitar de nuevo MySQL Menos u Deluser RuteUser Listo, ya está activo Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Procedemos entonces a crear los La Ciertos atributos Perdón, ciertas tablas Vamos a crear una base de datos Entonces aquí Ya tenemos la conectada con MySQL Y sería el comando create 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 Nos va a permitir El comando crear una base de datos Sería aquí Create Create Database Y le ponemos ejemplo Aquí tenía que haber un espacio Ejemplo Y al final un punto y coma Listo Dice acá Ok, creado Perfecto Vamos a revisar la base de datos existentes El comando sería Show Show Database 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 Aquí está Entre otras bases de datos Tenemos aquí Ejemplo Muy bien Entonces También podemos visualizarlo Desde MySQL Desde phpMyAdmin Aquí en SAM Lo que hemos hecho Aquí Me voy a admin Y aquí Voy a reducir un poco el browser Y aquí dice phpMyAdmin Y voy a visualizar Justamente la base de datos Que he creado Aquí está Ejemplo Este es en un modo mucho más gráfico Lo que estamos haciendo es un modo consola Pero también lo vamos a verificar También vamos a crear aquí ¿Qué más? Tablas Vamos a abrir Vamos a abrir una base de datos Pero tenemos que colocarle el uso De la base de datos Entonces colocamos use Y aquí colocamos ejemplo Es la base de datos Que hemos colocado Enter Sin punto y comando No es necesario Y estamos usando la base de datos Y estamos dentro de ejemplo Y vamos a crear una tabla Create Create Tabla Vamos a ver El nombre de la tabla Se va a llamar código Y entre paréntesis Vamos a colocarle Por ejemplo Uno de sus campos Vamos a colocarle Nombre De tipo Chart Caracter De 10 De longitud Coma Y el otro Lo vamos a llamar El otro campo Clave De tipo Chart Y después De longitud 10 Al final Punto y coma Listo Enter Y ahora lo que podemos hacer Es visualizar Justamente Esas tablas Que hemos creado Sería con Show Tablas Tablas Punto y coma Y listo Ahí tenemos La tabla que hemos creado Y voy aquí A phpMyAdmin Para verificar En modo gráfico Ejemplo Por ejemplo Ahí debe estar Dentro Aquí está código Y dentro del código Tenemos aquí En estructura Tenemos los campos Que hemos creado Nombre Y clave Pero lo hemos creado Utilizando Desde consola Con MySQL Con los comandos MySQL Muy bien Eso sería todo Nos vemos en el siguiente Video tutorial Con el gestor de base de datos MySQL Con los comandos SQL Bien Dios lo bendiga Hasta pronto Chau